De hecho es un poema visual ¿Un poema visual? Un poema visual Perfecto para la radio Estamos llevando la radio a unos extremos Sí, sí, insospechados Tiene buena mezcla de todo Performance, estoy en la playa Grabado por mi manager, Irene Sí, sí Ah, vale En el sur de Tenerife Y fue... ¿Cuándo fue esto? Esto ya tiene dos años ¿Y por qué lo traes hoy? Porque ni me acordaba y el otro día lo vi Y digo, joder, sí, es verdad que aquello lo hicimos No es ni noticioso O sea, no es noticioso porque no tiene actualidad Pero la poesía Siempre es noticiosa Siempre, digamos que es algo que no cabuca Ah, la poesía, piubela Ah, si es buena Si es buena la poesía Te puede valer para estas ocasiones Y lo voy a comentar Porque díganme ustedes Si no voy a estar yo en lo cierto Con lo que comento al final Adelante Adelante Esto es la casa de mi familia en la playa Ignatius en el baño Se ve la playa Estás en calzoncillos mirando al mar Claro Y entro a la playa Bajas a la playa Esto es en la caleta Sur de Tenerife Y yo quiero hacer uno que sea más Y Ignatius en calzoncillos en la playa Casi todos los vídeos de gente bañándose en la playa En Youtube son muy chimpún O chanchatachán Como celebrando la vida Y yo quiero algo más sórdido Algo que sea más como el didgeridoo Ah, sí El instrumento australiano ¿Vale? Y aquí se te ve entrando al agua Sí Y poco a poco me pierdo en el horizonte Díganme ustedes si no recuerda a las imágenes de Bigfoot El avistamiento Las imágenes de Bigfoot Ahora mismo por describir Estás tú de espaldas al sol entrando al agua Es como un monstruo marino Puedes recordar más a Liberaz a Willy La cosa del pantano Y me voy como buscando sabiduría Me sumerjo en el océano Se sumerge en el océano atlántico Buscando conocimientos Y vuelvo con los conocimientos ¿Se va entendiendo el problema de los años? Sí, sí, sí ¿Y qué conocimiento traigo? Aquí se escucha El sol no fantasea El sol no fantasea El mar no tiene que elegir entre el bien y el mal Efectivamente Esta arena no tiene remordimientos ¡Está malo! El sol no fantasea El mar no tiene que elegir entre el bien y el mal Esta arena no tiene remordimientos Demordimientos Y señalo, me quedo señalando al sol Y mira, míralo ahí Míralo ahí sin fantasear ¡Sin fantasear! All right, gracias Bravo Bravo Ese poema visual Un poema visual El sol no fantasea Y es que si lo piensas ¿Puedes repetir la declamación final? El sol no fantasea Pero declámalo El mar Pero desde el principio Desde el principio El mar, ¿cómo dije? Desde el principio El sol no fantasea Pero declama, declama El sol no fantasea El mar no tiene que elegir entre el bien y el mal Esta arena no tiene remordimientos Es muy bonito ¡Tómalo! ¡Siémbralo! ¡Siémbralo! Y esto, y esto me da pie a comentar la polémica que tuviste este fin de semana con Arturo Pérez Reverte Claro Es que ese ya se me había olvidado Porque hay cosas Es que eso se merece un comentario Hay cosas de la naturaleza que pretendemos juzgarlas con una perspectiva humana El sol no fantasea La arena no tiene remordimientos Digamos que la humanidad es eso A lo mejor la humanidad es fantasear Es tener remordimientos Pero no se puede juzgar el sol, ni la arena, ni un perro Con criterios humanos La frase de Pérez Reverte en concreto era Sí, esto es que vino de que vi que puso Un perro ¿Pero viste la frase? Sí, por supuesto Nunca me ha decepcionado un perro Claro, puso... Hay alguna gente que me ha decepcionado Pero un perro nunca Yo como dueño de perros que he tenido varios A mí me han decepcionado varios perros Claro, pero aparte Y yo le puse algo así Como, sí, claro A mí, yo también Algunos amigos me han decepcionado Pero una butarda nunca No, jamás Y a raíz de la gente se unió Claro De todo de... A mí un tritón nunca me manda memes de Cataluña La gente se unió un montón Y yo acabé poniendo el último ya Cada vez más así Acabé poniendo el último que era... ¿El de muro? No, hubo otro después que era... Las células... Eso Me caen bien las células prokaryotas Pero cuando echan núcleo y se empiezan a agrupar Ya me dan mal rollo Claro, claro Porque claro, ya puede haber ahí una intención Es que la naturaleza y el reino animal Juegan a defender el resultado Claro Y el ser humano tiene fantasía Y tiene imaginación Y juegan el fuera de juego Claro Y a veces la jugada sale mal Claro Pero otras veces sale bien Y cuando sale bien Y cuando sale bien Hay que valorarlo Es que además decían con todo esto Lo que tú decías De que a veces el perro me ha decepcionado Pero que el perro cuando hace cosas buenas Está guay Pero cuando luego va un perro Y le come la cara a un chiquillo Tampoco hay que juzgarle para mal Claro Porque es un perro Hace por lo que le manda a Dios Como a lo mejor un bañista En el sur de Australia No, el tiburón se volvió loco Y de repente me mordió No, no, el tiburón no se volvió loco Es un tiburón Se volvió el tiburón Pues como has enlazado todo, ¿eh? Claro Bueno Has sido de poema visual Poema visual A Pérez Reverte A Pérez Reverte Pasando por Pérez Reverte Es precioso Y una reflexión sobre la condición humana Es verdad Madre mía Joder All right Pensábamos que esto no iba a ningún lado Y luego sí, ¿eh? La adivina comedia La adivina comedia Ya, la adivina comedia La adivina comedia Especial Especial